Eso es que me han estado chadeando un poquito, ¿no? No, no era. ¿No? Pero ponlo de tu que, no, maestro. A ver cómo sale. Sí, vamos de algo entre medio. Sí, para ti y para mí. A ver si me acuerdo en la guitarra. Cuidamos un poquito, ¿eh? San José va caminando con la carnet de bebé. Con la casa vacía. San José va caminando con la carnet de bebé. Sí, sí, sí. El santo se va caminando con la carnet de bebé. Con la casa vacía, porque Jesús va a nacer. María que nos sigue, va y me daba la atención. Y te dice José mío, acá hay un porta vacío, donde puede nacer el río. Un porta vacío, pa' que nace a Dios. 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 ¡Vá č San José recoge leña para hacer una candela porque la noche es tan fría que hasta la baja se hiela y a la casa no se le dice que hay ligero que haga punto la candela que tiene que hacer pichero que esta noche no te vuelva a hacer el puchero para la noche buena hacer el puchero para la noche buena Vení, pastores, vení, con palmas y banderetas hasta pastores atrás, hasta que te amanezcas Vení, pastores, vení, que esta noche nace mi Dios Y no deja de cantar, que esta noche no te vuelva ni mañana en Navidad, que esta noche buena, que esta es Navidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!